La candidatura de Luis Arias ¿Usted cree que es de alguna manera una especie de reconocimiento a toda la persecución que sufrió después de sus decisiones como juez, como juez cercano a los intereses de la comunidad ante un macrismo que lo arrolló, que lo pasó por delante? Bueno, sí, confluyeron varios factores, pero fundamentalmente, ustedes recuerdan que yo también participé en la PASO de 2019, en una de las listas, y bueno, sí, yo creo que hubo algo de eso, pero también una construcción política que se hizo a partir de entonces, y que bueno, estamos tratando de generar algunos cambios en la construcción política, tratar de recuperar la ciudad de La Plata, que está en un estado de abandono tremendo, bueno, tratar de hacer lo mismo que hicimos siempre, de servir a la comunidad. En la ciudad de La Plata, dentro, digamos, del espacio, sobre todo va a haber una interna, porque de hecho se presenta una lista que está más bien vinculada al ex-intendente Bruera. De usted, de alguna manera, lo que representa, digamos, es la línea oficial del frente de todos en un cierre político que abarcó a distintos sectores, ¿no? La propia Victoria Dolorza Pá, Floreza Sainte-Hut, dirigentes de la Cámpora. Sí, así es. Nosotros creemos que hay un buen contexto para la unidad de todos los sectores del frente de todos, valga la redundancia, pero bueno, digamos, no se terminó de lograr esa unidad, lamentablemente. Pero la democracia se ejerce de dos modos, a través del consenso, del diálogo del consenso, y también de las elecciones, ¿no? Me parece que es absolutamente legítimo que si alguien no está conforme con, digamos, el armado que se hizo, lo que se ofreció, genere una lista dentro de las PASO. Y esto es lo que pasó con Guillermo Escudero, ¿no? Que decidió armar su propia lista junto con algunos referentes de la FTA. Y va... También referencia. O sea, pero esa... Escudero me decía, ¿va en La Plata también, no sé, van a paso ustedes? Sí, sí. Va a haber hasta... En el momento va a haber paso entre estas dos listas. Una que representa a distintos espacios de la ciudad, como ustedes bien mencionaban, de Victoria Torzapaz, de Florencia de Sanitut, y donde confluyen otros también, y sectores gremiales, y esta otra lista de Guillermo Escudero. Claro, 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 claro. Ahora, el perfil que va a tener su campaña, Luisa Díaz, seguramente va a tener que ver con debatir la ciudad de La Plata, que hoy está gobernada por lo más duro de la línea del PRO, ¿no? Incluso dentro de lo que es la interna de Juntos. ¿Cuáles son esos lineamientos? ¿Cuáles son esas líneas de acción para debatir de cara a la sociedad platéica? Bueno, justamente nosotros lo que queremos es concentrarnos en las problemáticas que tiene la ciudad, ¿no? Una ciudad que está abandonada, muy abandonada desde hace tiempo, y que se profundizó con esta gestión de Julio Garro, que se caracterizó por la sub-ejecución de partidas presupuestarias fundamentales. Por ejemplo, en materia de salud, sin haber acompañado la campaña de vacunación que hizo el gobierno nacional y provincial, todo este esfuerzo que se hizo para que la sociedad tenga su vacuna. Bueno, en la ciudad de La Plata el intendente no acompañó ni esas ni otras campañas que son habituales en materia de salud, como la de vacunación de calendario. Entonces, bueno, si no hubiera sido por las organizaciones sociales, por los comités de crisis que se generaron aquí en la ciudad, esto realmente hubiera sido un desastre. Y así nos ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Un intendente que muestra un déficit de gestión en todos los ámbitos de la ciudad de La Plata. Y sobre todo una enorme segregación, una ciudad cada vez más segregada, con barrios cerrados por un lado y asentamientos por otro. Somos una de las ciudades que más asentamientos tiene. Esta es una ciudad, es un orgullo para todos los platineses, fue la primera ciudad en ser pensada en Latinoamérica antes de ser construida. Esta ciudad, antes de ser realidad, estuvo en un papel, en un plano. Entonces, con una plaza de seis cuadras, con diagonales, con arboledas públicas, con espacios de recreación, todo esto no se ha replicado en la periferia. Todo esto que ha crecido desordenadamente, como digo, en el flujo de los emprendimientos privados y las tomas de tierra. No hubo planificación, no hubo, digamos, visión en cuanto al manejo del territorio, pero además tampoco hubo infraestructura, digamos, obras de infraestructura importantes para esta ciudad. Uno ve como otras ciudades capitales que han desarrollado, junto al crecimiento de su población. Y esta ciudad verdaderamente no ha tenido obras de infraestructura importantes desde hace muchísimo tiempo. Pero desde las más simples, digo, nosotros tenemos uno de los cinturones flor y frutíotícolas más grandes del país. Y, bueno, muchos productores tienen que tirar los tomates, no tienen un camino por donde sacar su producción. Bueno, nos pasa que no tenemos tampoco caminos adecuados para conducirnos rápidamente de norte a sur. ¿No es cierto? Recordar, la ciudad de norte a sur lleva el doble de tiempo que la capital federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, además, otro tema que sabemos preocupa mucho a los habitantes de La Plata y del égido urbano de La Plata, tiene que ver con los servicios públicos. Usted siempre fue alguien que prestó mucha atención a eso. El servicio eléctrico es desastroso en la ciudad de La Plata. Todos sabemos los problemas que hay en ese sentido, ¿no? Sí, hemos tenido cortes tremendos en la ciudad de La Plata. Bueno, ustedes recordarán que hubo unos cortes históricos acá de cinco días, seis días, gran parte de la población sin luz, lo cual representa un déficit importante. Pero además de eso, en los barrios no tenemos servicio eléctrico prácticamente, ¿no? La empresa, y no es porque la gente no quiera tener su medidor y se quiera colgar de la luz, es porque la empresa distribuidora no hace las obras de infraestructura necesarias, digamos. No hay tendido eléctrico, no hay transformadores. Y mira, se nos quema una casilla y no muere. Hace poco tiempo se nos murió una niña carbonizada en una casilla. Esto es un... Muchos medios lo presentan como un accidente. Bueno, se quemó una casilla y murió en la... Esta gente muere de pobreza y muere porque no tiene servicio eléctrico. Entonces, este... Pero todos los años es sistemático que hay muertes causadas por incendios y esos incendios se provocan por falta de servicio eléctrico, ¿no? Porque hay conexiones con cables muy delgados, no hay protección térmica. Entonces, este... Y el intendente no dice nada, como si fuera una cuestión totalmente ajena. Que en realidad la cuestión del servicio eléctrico no es una... Debes de competencia municipal. Pero el intendente tiene que plantarse frente a la empresa, tiene que defender el interés de sus vecinos. No puede permanecer ajeno frente a la muerte de una niña, por ejemplo, ¿no? Carbonizada, ni de cualquier otra persona que haya muerto en esas circunstancias. Pero además no tenemos agua, no tenemos agua en los barrios, no hay tendido de agua. Nosotros tenemos barrios como Cristo Rey, donde van los vecinos con un bidoncito, un balde de agua, a juntar agua de la casa de otro vecino que tiene una bomba, por ejemplo. Porque no hay tendido eléctrico, perdón, de agua. Entonces, estas problemáticas son producto del abandono de muchos años. Luis, esto que vos describís, como bien decís, es abandono de muchos años, ¿no? Por ahí la elección esta sirva como puntapié para el 2023 de volver a recuperar la ciudad de La Plata, ¿no? Digo, ¿qué pasó que volvió a ganar en el 2019 Garro? Y todas estas cosas están a la vista, ¿no? Bueno, sí, yo creo que también nosotros tenemos que hacer cierta autocrítica hacia el interior del frente de todos, ¿no? Porque yo digo, si un gobierno que ha destruido, en este caso la ciudad, o en el caso nacional, ha destruido el país, nos han deudado a 100 años, ha bajado el salario de la mayoría de los trabajadores, presentó índices de desocupación altísimos. Bueno, todos sabemos lo que provocó el macrismo en el país. Y, sin embargo, sigue teniendo una caudal importante de votos, es porque nosotros también no estamos logrando representar adecuadamente a la sociedad. ¿Qué nos pasa que no podemos representar adecuadamente a la sociedad? Bueno, es un tema que hay que analizar, que tiene muchas aristas, pero también creo que no debemos esquivar la autocrítica en ese sentido, y nosotros lo hacemos y lo hacemos abiertamente, no tenemos problemas en ese sentido, pero nuestro objetivo hoy es representar a la ciudadanía, el conjunto de los platenses y las platenses, para transformar la ciudad y para el bienestar de todos sus habitantes. Ese tiene que ser el objetivo nuestro, no tenemos que desviarnos por ningún motivo de esos objetivos, más allá de las disputas políticas que siempre están, las que están hacia adentro, las que están hacia afuera, no hay que perder ese rumbo de lograr representar a la gente. Luis, para cerrar la charla, entiendo que tenés un conocimiento de la candidata de Victoria Tolosa Paz, que por ahí muchos compañeros no la conocen tanto, no es tan conocida, si bien es cierto que tiene bastante exposición mediática, tal vez no sea tan conocida en el territorio. ¿Qué nos podés pintar de ella? Bueno, la verdad no nos conocemos mucho, hemos estado en un par de reuniones, por supuesto, pero bueno, ella ha logrado posicionarse en un lugar donde tiene muchísima proyección política y bueno, seguramente tiene un gran futuro, tiene un gran futuro dentro de la política argentina. Bueno, doctor, gracias, eh, y vamos a estar siguiendo de cerca la elección, en principio la paso, si es que hay internas, y después, en la perspectiva de una general, que puede ser un debate interesante a partir de su candidatura de cara a la ciudad de La Plata y de La Plata. Gracias, eh. No, por lo que es usted es. Gracias.